¿Cuál es tu benedicto de este partido donde fueron los dominantes del primer partido? Hicimos un gran partido, levantamos individualmente y colectivamente, el equipo hizo un gran partido. Sabíamos que no había mañana y realmente el equipo se comportó en altura. A mí me parece que no es tanto el cambio de dibujo, sino también que nosotros hoy levantamos el nivel individual. Creo que el equipo está capacitado para jugar con cuatro, con cinco, con tres volantes, con dos, con un centro delantero, con extremo. Estamos trabajados de esa manera. A veces no sale, otras veces sí, pero hoy estábamos convencidos que era de esa manera. Así que el equipo hoy hizo un gran partido. ¿Sabes cuál es tu percepción respecto a las situaciones individuales de Nato Silva y de Lisandro Mabayano, que cada vez se van a tomar más humos en la saca? De línea de cuatro, el primer partido juegan juntos, lo hicieron muy bien. Tenían delanteros fuertes, me demostraron su jerarquía. Pero bueno, esto es todos los días que demostrar. Así que todos tienen la posibilidad de seguir compitiendo. Hoy lo hicieron bien, pero no nos podemos relajar. Nosotros tenemos ahora que jugar en unos días más. Así que todos tienen que seguir compitiendo por un puesto. Nadie tiene el lugar asegurado. Esta noche había los aficionados de Pumas, ¿cómo se sentían más en casa con el campo aficionado de los Pumas esta noche? Sí, muy bien. Nos sentíamos locales, nos sentimos muy a gusto. Y bueno, ojalá que nos toque jugar aquí nuevamente en la semana. Seguramente nos va a tocar aquí. Así que estamos contentos y hoy nos sentimos locales. La verdad que por eso queríamos ganar, queríamos ganar el grupo. Para ver si nos podemos seguir, creo que vamos a seguir jugando aquí. Y eso es una muy buena noticia para nosotros. Ok, vamos con preguntas al Zoom a Sergio Venegas. Gracias, buenas noches, Sergio Venegas para Deportes de Acón. Profesor, felicitarlo por la victoria. Este es el Pumas que debió haber salido desde los primeros minutos contra el Montreal. Y sobre todo, ¿qué le gustaría ajustar para los siguientes partidos? Y le deseo éxito en el torneo. Gracias, profesor. A ver, hace un análisis de las situaciones. Nosotros hicimos el partido. La victoria que nací en el partido hoy, salió bien. El partido pasó de semana a la victoria, salió mal. Entonces, hay que seguir insistiendo en que tenemos que hacer unas lecturas de partido. Hoy el equipo hizo una gran parte más en todas las líneas. Prácticamente no recibimos ningún disparo a gol. Y generamos varias. Hicimos tres, pero no he hecho más. Entonces, este es el camino. No es que nada, en el tema del convencimiento, no bajar los brazos, no dar ninguna pilota por perdida. Este es el camino que tiene que tener el equipo. Y ojalá que sigamos con ese mensaje. Ok, and we'll now go with John Lupo. Thank you. Coach, just looking ahead to the next round, it's going to be either Clara Taro or Tijuana. Do you feel like, while there's no easy games in this tournament, do you feel like that it's a little easier to play them because there's more familiarity, because you know more about them than you would an MLS team, you play them more often? No, no. A ver, nosotros con Tijuana jugamos hace un mes atrás. Nos conocemos bastante. Con Querétaro también los conocemos, nos conocen. Así que, bueno, el que nos tenga que tocar nos toca y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier rival. Sí es diferente a un equipo de MLS y también porque no va a tener su cancha y su afición. Así que va a ser un gran encuentro con el que toque. Ok, with our last question, we'll go ahead and conclude the official press conference with Anthony Mohamed. Con eso queremos concluir la conferencia, expresando las precios. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.